¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué ha pasado! Espero que esta bonito campeonato. ¡Gol! ¡Voy a acabar con el perro chibuelo! ¡Vamos! ¡Voy a acabar con esto! ¡H Sígui!!! ¡Vamos entonces! La verdad Deutschland ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Seven! ¡Oh! ¡Lo escucho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No se escucha, no se escucha 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 No se escucha